Cantante Tecachi de música urbana y reggaetón, aleluya, un hombre conocido en el mundo por su música y por crear mucho contenido ayudando a la gente, dice cómo le cantaba Dios y el por qué se apartó de los caminos de Dios Quiero que me acompañes a ver este video, que me dejes en la caja de los comentarios tu reacción, tú que piensas de esto De cómo una persona, aleluya, como Tecachi, un hombre que canta quizás hoy para el mundo Yo creo que Dios puede hacer algo con este hombre Vámonos a ver el video y déjame tu reacción en la caja de los comentarios Yo cantaba en la iglesia, yo cantaba en los cultos de niños Yo cantaba en los niños ¿Te acuerdas de alguna canción? Me da pena, me da pena Como alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi señor Aquí todos los cristianos me van a comentar ¿Regresarías a la iglesia a cantar? Sí, pero no quiero que me quieran ahí Mira cómo tengo que estar toda la caja No pasa nada Tremendo, tremendo lo que acabamos de ver Y lo que acabamos de escuchar Cómo este hombre, aleluya, es rechazado por muchos cristianos Cómo es rechazado por muchos hombres que dicen predicar la palabra de Dios Cómo un hombre, aleluya, puede ser juzgado por su apariencia física Cómo puede ser juzgado por sus tatuajes Por una vida quizás que vivió en su pasado Y cómo el hombre tiene el derecho para juzgar Para criticar Para señalar Yo siempre he dicho algo Que la persona que critica a otra persona Siempre está peor que aquel que está criticando Amén Y mire lo triste que él tiene el anhelo de volver Él tiene el deseo de volver a la iglesia Esta mujer le pregunta Que si a él le gustaría volver a cantar a Dios Aleluya Y él se le nota en su mirada Porque lo que él dice se siente, ¿verdad? Y a lo mejor a él le da miedo A él le da miedo Por lo que vaya a pensar la gente Por la condición que él tiene Por su forma física de ser despreciado Yo me imagino que él En muchas iglesias lo han despreciado Si él se expresa de esta manera Si él se atreve a decir esto en público Aleluya Es porque ya ha experimentado el rechazo en la iglesia Ya ha experimentado lo que es que lo juzguen Que lo señalen por su apariencia física Hay una pregunta ahí ¿Acaso Cristo no vino a buscar lo que se había perdido? ¿Acaso Cristo no vino por pecadores? ¿Acaso el enfermo no tiene necesidad de médico? Por eso yo te invito En esta hora A que nunca rechaces a nadie Por su condición física Nunca juzgues a nadie Porque el mundo da muchas vueltas Que hoy Tekashi está cantando para el mundo Pero mañana puede ser el mejor adorador para Dios Quiero que me dejes en la caja de los comentarios ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Tú qué piensas de este video? Y de este hombre Que yo creo que Dios puede convertir también Así como lo hizo conmigo Así que te invito a compartir el video Para bendecir a otros Dale like Y recuerda dejar tu comentario ahí en la caja Amén Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Tu amigo y pastor José Palacín